Carne. Está como con carne. Está muy nerviosa. Que me hizo pena. Veo una estenosis del cerebro lateral de 5S1. Está muy dolorida. También muy pillada de los músculos. Estamos conversando un poquito antes de la intervención. Lo que hacemos siempre es la pierna derecha la que te duele, ¿verdad? Sí, sí. Pero ya dejó venir a los dos lados porque he visto que los dos lados están pa' tocar. Entonces, nos vamos al quirófano con compromiso muy bonito, pero luego también hay que bajar más quirillo. Vale. Ah, bueno eso, ¿verdad? Venga, pues ya tengo el harta. Ya me voy a casa. Voy muy recuperadita. Espero recuperarme mucho más. Y ha sido un placer caer las manos que caíron. Cómo se va a hablar, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Tú te cuentas? Sí. Bueno, dijimos buenas tardes a todos. Bueno, pues buenas tardes a todos y un saludo. Un besito. Todos vacunados. Que se va a su casa a menos de 24 horas de la intervención de donde estén así el 5S1, ¿verdad? Sí, sí. Tenía eso súper pillado, súper pinchado. Lo descomprimimos. ¿Estás bien? Sí. Morencial, lo normal. Lo normal, ¿verdad? Camina un poquito para aquí. Ahora la gente camina. Vale, Pilar. Bueno. ¿Estás contenta? Súper contenta. Muy bien. Y cuando venga otra vez vendré más contenta. Claro. A ver. Bueno. Adiós a todos y se nos va a calmar la casa. Venga. Un saludo. No. 가지고jo. A странa de un health. Súper a otro lado. Vale. All Ages, bailamos.